Mi nombre es Flora Ramos, soy una de las socias propietarias del establecimiento y mi función es ser gerente general. Nosotros estamos ubicados ahorita en el centro comercial Naranjo Mall del grupo Spectrum. Nos dieron la apertura para poder nosotros inaugurar Tierra de Osos acá. Estamos muy contentos el día de hoy porque es el inicio de un nuevo proyecto para que podamos atender la demanda de todas esas familias, de nuestros chicos, que al final Guatemala es un país joven, que está lleno de niños, de jóvenes y muchas veces no hay una opción a dónde poderlos llevar a visitar. Mire, los sábados y domingos siempre tenemos los desayunos que inician a las 7 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche como horario de centro comercial. Entre semana nuestras aperturas son a las 11 de la mañana y terminan a las 9 de la noche y nos apegamos al horario que tiene el centro comercial acá en Naranjo Mall. Así que a todos los que ya han visitado Naranjo Mall, conocen los horarios y vamos a estar felices atendiéndoles en el tercer nivel, en el food court de este restaurante. Nosotros tenemos las redes sociales, Pizza Grizzly GT en Instagram y tenemos nuestra página de Pizza Grizzly en Facebook.